Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 21 de enero del 2020. El financiero nos dice, avisó a Fondo Monetario Internacional tenue repunte económico global en 2020. El Fondo Monetario Internacional ajustó a 3.4%, su pronóstico de crecimiento para la economía mundial respecto al 2.9% registrado en el cierre del 2019. La mayoría de los mexicanos espera que el Insabi atienda más y mejor que el Seguro Popular. La alternativa de atención a la salud que el gobierno ha denominado Insabi ha sido recibida con entusiasmo por la mayor parte de la ciudadanía, de acuerdo con la encuesta del financiero. Ya no tienes de qué preocuparte, el sistema para impresión de la CURP se restableció al 100%. En días pasados, se presentó una falla de validación que no permitía la impresión de algunas CURP en el país. Y continuando con la información del Excelsior, investigan sabotaje a Pemex, ponen en la mira competencia. El presidente López Obrador afirma que son acciones encaminadas a frenar el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado. El juicio a Trump es perverso, hoy inicia impeachment. El equipo de abogados del presidente de Estados Unidos presentó un documento en defensa. El mandatario estará en Davos. Andrés Manuel López Obrador participa en macrosimulacro. Participó ayer en el macroejercicio que se realizó a nivel nacional. 1,569 personas fueron evacuadas de Palacio Nacional en un tiempo de 5 minutos con 6 segundos. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes. Ingresan por Río Suchiate alrededor de 500 migrantes. Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración informó la noche de ayer que alrededor de 500 personas extranjeras, la mayoría de Honduras, ingresaron al país esta mañana de manera irregular a través del río Suchiate. Tren Maya, el proyecto más sustentable del gobierno, Sektur. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dijo en Madrid, España, que el Tren Maya es el proyecto turístico sustentable más importante del gobierno mexicano. Se contabilizan más de 34 mil homicidios dolosos en 2019. El 2019 terminó con un total de 34 mil 582 homicidios dolosos, lo que confirma que fue el año con más delitos de este tipo desde que se comenzaron a llevar este tipo de estadísticas.